Tan feliz como nunca, dichoso como nadie Y todavía pedir, 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 parece neceda Y en ese caso estamos, tú me pides, yo te exijo Más y más, ¿a dónde llegaremos con tanta vanidad? Y tanto que me gustas, qué boca, qué figura Y más y más ternura cuando quiero, más y más Por eso tú eres oro, oro puro y rosal enamorado O una perla que yo no sé dónde he robado Y tanto que me gustas, qué boca, qué figura Y más y más ternura cuando quiero, más y más Por eso tú eres oro, oro puro y rosal enamorado O una perla que yo no sé dónde he robado